¿Qué es Genoma CES? Genoma CES nace hace seis años en la Universidad CES como un proyecto de investigación e innovación en el área de la genética, donde estudiamos la genética humana, por ejemplo, personas que pudieran tener diferentes tipos de enfermedades de origen genético, sea de origen oncológico, de origen de nacimiento, de deformidades, cualquier enfermedad realmente que pudiera sufrir una persona de origen genético. Genoma CES nace como una idea de investigación e innovación, donde al graduarme de mis estudios en los Estados Unidos me devuelvo para Colombia, y detecto de que en Colombia no teníamos ni un laboratorio que se especializara en estos asuntos de genética. Entonces, las personas tenían que ir a su médico, ir a su EPS, requerían una prueba, y todas estas pruebas se iban hacia el exterior, Estados Unidos, Europa, incrementando los costos del sistema de salud. Entonces, creamos a Genoma CES en el 2016, inicios del 2016, y empezamos prestando servicios de genética como laboratorio. Fuimos evolucionando. En el 2018, ya teníamos establecida nuestra línea de diagnóstico, nos convertimos en un player importante a nivel del sistema de salud. Logramos una reducción en costos aproximadamente del 60% para el sistema de salud, lo cual fue bastante importante, porque significaba que más pacientes ahora iban a tener acceso a estas pruebas. En el 2018, empezamos nuestra segunda línea de negocio, que era la producción de los mismos reactivos que utilizábamos en nuestros diagnósticos. Entonces, buscamos una forma de ser más costo efectivos y competitivos internamente como empresa, y pudiéramos trasladar esta competitividad para más acceso a los pacientes. Fuimos evolucionando. Ahora ya en el 2021, ya tenemos ahora tres líneas de negocio. Hemos crecido de una forma muy importante. Hemos diagnosticado ahora casi más de 40 mil pacientes que han podido tener acceso a estas pruebas, y seguimos creciendo con mucho entusiasmo y mucho ánimo para ahora convertirnos en la primera industria biotecnológica del país para poder que nuestro país, quizás hemos escuchado en las últimas semanas, que muchas personas hablan de que en el país no se están produciendo vacunas, no se están produciendo los medicamentos de origen biológico, y mucho menos estos mismos reactivos que se utilizan, por ejemplo, para el diagnóstico de COVID. Todo es importado. Nos estamos consolidando en este momento como la primera empresa de industria biotecnológica nacional para que nuestro país y la región pueda tener los beneficios de acceder a, no solamente a pruebas, pero también los laboratorios que tengan sus propias capacidades pueden acceder a los reactivos de una forma muy económica. Ok, esto es con el CES, con estudiantes del CES, ¿por qué escogiste el CES cuando regresaste? Cuéntanos, ¿quiénes son tus socios? Perfecto. Regresé de los Estados Unidos y no tenía trabajo. Empecé a buscar, tocar diferentes puertas de universidades y de centros de investigación e innovación. Muchos de ellos, donde me presenté con la idea, estaban un poco cerrados. No tenían la visión que tenía la Universidad CES. Cuando me presenté ante el CES, me presenté con el doctor Rubén Manrique, el director de investigación e innovación de la universidad, una persona brillante con una mente muy abierta y muy visionario. Y él dijo, le apuesto a esto, le apuesto a esto porque sé de lo que estás hablando. Porque, aunque tenga un cargo administrativo, el doctor Manrique, él es químico farmacéutico de base y doctor en epidemiología. Él le apostó a esto y el CES, digamos, que entró en un acuerdo de relacionamiento conmigo para que formáramos esta empresa. Hoy, actualmente, los socios somos nosotros dos, la Universidad CES y mi persona. Y estamos en un proceso de aceleración con Accelerate Colombia, una aceleradora de startups que ahora tiene base en Colombia y en varios países de Latinoamérica, donde ahora ellos también entraron como socios en este proceso, al participar nosotros en su proceso de aceleración. Y estamos en una búsqueda activa de capital internacional que se inyectaría aquí directamente a Colombia. En este momento, ¿tu mercado es Antioquia y las ETS y los laboratorios de Antioquia? ¿O ya te has podido expandir a todo el resto del país? Sí, realmente hemos tenido cobertura en un mercado nacional. Recibimos solicitudes de servicios no solamente de Antioquia, de Bogotá, de Cali, de varias partes de la costa. Incluso hemos también tenido ventas a nivel de Latinoamérica, en varios países, en Ecuador, en Uruguay. Y estamos tratando de hacer una expansión muy segura, muy precisa, con mucha táctica para poder tener un escalamiento, digamos que controlado. Que podamos todavía saber cuál es nuestro cliente, qué es lo que están pidiendo y poder estar ahí con el servicio al cliente que todas las personas que utilizan nuestros servicios requieren. En el proceso de aceleración de esta empresa, también tenemos miras hacia los Estados Unidos. Tenemos unos productos dentro de nuestro portafolio que serían muy útiles, no solamente como les había comentado para Colombia y la región de Latinoamérica, sino para mercados ya grandes y establecidos como Estados Unidos y Europa, por la costo-efectividad de nuestros productos. Por ejemplo, los Estados Unidos utiliza y compra muchos reactivos importados de Asia y de Europa a unos costos, digamos que pactados por el mercado. Por la competitividad nuestra de tener producciones en Colombia y por los bajos costos de operación con respecto a personal calificado aquí en Colombia, nos permite trasladarle a nuestros clientes potenciales en mercados establecidos, a los precios menores, a la misma calidad. Hemos hecho comparaciones, por ejemplo, de algunos de nuestros reactivos con marcas grandes, marcas reconocidas a nivel mundial tipo Roche. Y las validaciones internas y externas por validadores externos a ciegas han demostrado que nuestros reactivos no solamente igualan la calidad, sino que en ciertas ocasiones han dado mejores resultados que incluso estas grandes marcas. Una pregunta acá. Por lo que yo he visto en la pandemia, tú tienes que sacar permisos del INVIMA y tu relacionamiento con el gobierno y eso ha sido en ciertos productos como un limitante. ¿Cómo te ha ido a ti con estos registros y con todo eso? Sí, tienes toda la razón. Nosotros hemos hecho todas las consultas ante el INVIMA. El INVIMA lastimosamente no tenía la reglamentación para producción nacional de estos tipos de insumos. A raíz de nuestra consulta al INVIMA, redactaron ya una normatividad clara para poder empezar el proceso de ser habilitados por el INVIMA para poder producir nuestros productos bajo la aprobación del INVIMA. Estamos en eso en este momento porque los requerimientos, muchos de ellos eran técnicos sobre la infraestructura. Entonces, la infraestructura, aunque nosotros conocíamos, digamos que lo que una planta de producción pudiera requerir, nos tocó hacer unas adaptaciones a los espacios que teníamos para que ahora sí pudieran cumplir con la nueva reglamentación que el INVIMA nos presentó. Bueno, nosotros estamos yendo un paso más allá. Genoma y la Universidad CES, en este momento estamos en una construcción de un nuevo espacio de laboratorio de aproximadamente 600 metros cuadrados en el poblado, en las instalaciones de la Universidad CES, para que cumpla no solamente con la normatividad que el INVIMA nos presentó, sino que también cumpla con la normatividad internacional para la FDA y para la EMA para poder lograr unas producciones que sí se logren comercializar en el exterior. Porque si solamente cumplíamos con los requisitos que el INVIMA nos dice, no tendríamos la posibilidad de luego hacer estas comercializaciones hacia el exterior. Muy bien, fue muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros.